En esta ocasión, en este sexto concierto, vamos a tener a una agrupación de cámara constituido por Jacob Tapia, Emanuel Castro. Jacob Tapia toca el violín, Emanuel Castro, Oboe, Isidro Muñetón, el clarinete, Jorge Gutiérrez, la viola y Luis Anguiz, el contrabajo. Esta obra es el quinteto en sol, opus 39, del maestro Sergué Prokofiev. Esta obra es sumamente intensa, pero para esto nos va a hablar el maestro Jacob Tapia sobre esta obra, va a explicar un poco. Lo que sí también les quiero comentar, esta obra tiene seis movimientos, lo cual nos gustaría también que se abstinieran de aplaudir hasta terminar completamente la obra. Esta obra es mucho, muy demandante, ustedes la van a sentir, la van a palpar. Y quisiera presentar, o ya pasar aquí a mi compañero Jacob Tapia para que nos explique la obra que esta noche con mucho gusto vamos a interpretar. Adelante maestros. Al último, también podrá haber sesiones abiertas de preguntas, puede ser interactivo esto, pero hasta que termine la obra, pasaremos un micrófono con mi compañera Michelle, traerá el micrófono inalámbrico, y se nos podrá pasar lo que gusten preguntar por la obra. Adelante. Buenas tardes, buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Como comentaba Abel, es un concierto bastante corto, va a durar incluso media hora, pero es una obra bastante intensa, muy interesante. El maestro Serguéi Prokofiev, este quinteto, que fue la base de una obra, de un ballet, un ballet de cámara, que se realizó en colaboración con un coreógrafo igual ruso, Boris Romanov, por allá en los años 20s, mediados de los años 1920s. Y bueno, el argumento, pues es este, un tanto interesante, un tanto grotesco, vamos a decirlo. En este caso, en este caso, el quinteto, pues son seis momentos del ballet, seis ascenos. El primer movimiento, pues representa a una bailarina. Estamos en un circo, este, un circo en plan, pues la bailarina haciendo su coreografía, un tema principal, este, y variaciones, tal cual como en un ballet normal. El segundo movimiento, que corresponde a un grupo de, pues, los torpes del circo, los patanes, se enamoran, pues de ella, de la bailarina, la quieren abrazar. En contraparte, el tercer movimiento, representa a los acróbatas, que hacen su número, en este movimiento, un movimiento que sea más, pues, complejo, complicado del quinteto. Donde el compás, pues, está, digamos, en un patrón irregular, tres, más cuatro, más tres, lo van a sentir, un poco como torpe, como, pues, muy acrobático. Igual, ¿no? Pues, estos, este, trapecistas, estos acróbatas, pues, este, pues, igual, ¿no? Quieren ir con esta bailarina. El cuarto movimiento, bastante sombrío. No, al investigar sobre, pues, el argumento del ballet, pues, no, encontré como un, algo que quisiera alusión a este movimiento, pero es bastante sombrío. Quizá, quizá, como, uno de los dos bandos tratando de, pues, tramar un plan macabro, pues, para, pues, ir en contra del otro. El quinto movimiento es tal cual, la lucha, una pelea, donde incluso se van hasta, fuegos artificiales, barrenos. Uno de los dos, uno de los dos explota, tristemente, le explota la bailarina, muere. Y, bueno, el último movimiento, pues, es tal cual la lamentación de la pérdida de, pues, pues, de esta bailarina, de que quedó. Con ustedes, el, con ustedes, el quinteto de Ezequiel Propos. Gracias, todos. 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 Antes de abrir la sesión de preguntas que ustedes amablemente nos podrán sugerir, quisiera hacer una mención muy especial para este Quinteto. Gracias, todos. Esta obra que acabamos de escuchar realmente es sumamente difícil, muy demandante, y obviamente no en cualquier parte del mundo se toca, y sobre todo con esta calidad de músicos que tenemos, entre ellos tenemos también, todos mexicanos, por cierto. Gracias, todos. Tenemos también a dos ciudadanos, Emanuel, Luis Ánguiz, pero también tenemos a Pablo Tijuana, al maestro Jorge Gutiérrez de la Ciudad de México, y ya te he preguntado aquí como diez meses, ¿pero dónde eres? De La Paz, Baja California Sur. Todos los mexicanos. Este repertorio realmente se toca en las principales ciudades del mundo y aquí tuvimos la dicha de tener esta obra este día. Y adelante, por favor, ¿alguna pregunta que ustedes quieran hacer? Son cuatro canciones al mismo tiempo. Son cuatro canciones al mismo tiempo. Podríamos decir que sí, son, no cuatro, sino seis canciones que componen una sola pieza. Si normalmente en música de concierto, música clásica, incluida en el siglo XX, a nuestros días, pues hay esta tendencia. El mejor ejemplo es una sinfonía, que son en general tres o cuatro piezas por separado. Pero que entre ellas hay una cierta unidad, donde hacen que sea una sola obra. En este caso, este quinteto, pues estaba conformado de seis piezas. Como viste, hicimos pausas entre ellas, pero bueno, pues todas estas piezas conforman una sola. Gracias. Muchas felicidades a los cinco. Yo quisiera saber si, como en el ciclo de música de cámara se dan muchos casos en los que ustedes hacen arreglos a las piezas, yo quisiera saber si originalmente Prokofiev lo hizo para esta dotación, o ustedes hicieron algunos cambios. Sí, muchas gracias por venir. Este, y efectivamente Prokofiev compuso este quinteto para esta instrumentación. Este, como decía al principio, pues fue base de un ballet, este, y pues era una compañía ambulante, ¿no? Este, fundada en Berlín por Boris Romano. Entonces, en ese tiempo, pues, estaban, digamos, de gira en París, que era donde Prokofiev vivía. Y pues había esta instrumentación, este, para llevar a cabo el proyecto. Entonces, y la instrumentación original. Es interesante porque, pues, es muy poco inusual ver esta instrumentación, ¿no? Muy, pues, inversa, ¿no? Este... Igual, estamos en contexto en un tiempo de la... Después de la Primera Guerra Mundial, o sea, había mucha devastación. No había espacio igual para obras monumentales, para la gran orquesta, ¿no? Óperas enormes, ¿no? Como fueron antes, ¿no? Del conflicto. Entonces, pues, habían estos recursos y entonces, pues, se tomaron. Esta no es una pregunta, sino un comentario. Bueno, pues, yo conozco a Pedro y el Lobo, que es el mismo autor. Es súper, como, muy tonal, pues. Y esta obra es, como, atonal. Entonces, él tenía, pues, el pleno inicio del siglo, pues, componía de todo, ¿no? O sea, unas muy tonales y otras muy atonales, ¿no? Y, pues, Romén y Julieta, por ejemplo, que también tiene otra... Pues, como otro espíritu, ¿no? Entonces, él era bastante, como, de estar... ¿Cómo lo ven ustedes? Pues, bueno, hablando sobre el lenguaje musical de Sergey Prokofiev. Este, efectivamente. Bueno, primero, pues, empezó, bueno, este... Siguiendo, pues, un lenguaje nuevo que estaba desarrollando, pues, a inicios del siglo XX, ¿no? Tenemos que en 1913, Stravinsky compuso la muy famosa Consagración de la Primavera, que fue donde rompió con la tendencia posromántica, un lenguaje muy tonal todavía. Entonces, se fue más allá. Este, después de haber estudiado en el conservatorio, en el conservatorio, pues, se fue yendo a... Pues, estas ideas como revolucionarias, por decirlo, en cuanto a escribir música. Y, bueno, estando en París, pues, en esos tiempos, en los años 20, pues, empezó todo esto, este movimiento en las artes. Este, uno de ellos es el dadaísmo, ¿no? Que fue las cosas de la... Sertiendo lo absurdo. Expresionismo en la parte germana. Austria, Germania, bueno. La República de Bain, ¿no? En ese tiempo. Este, entonces, pues, bueno, Prokofek, estando en París, este, pues, siguió esta línea. Ya tiempo después, después del estreno en su segunda sinfonía, que fue, que se fue todavía más al estreno, más o menos la obra, pues, data del mismo tiempo que este quinteto. Pues, este, fue que empezó a cambiar a algo, pues, más accesible para todos, ¿no? Ya después a su regreso a la Unión Soviética en ese entonces, este, pues, ya, escribió lo que fue Reino Lobo, lo que fue Romero Julieta, que ya es algo, pues, más siguiendo a lo que los gobernantes en ese tiempo, pues, demandaban. Algo, pues, accesible para el público, nada. Bueno, no solo para los gobernantes. Sí, buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta, este, ahorita nos deleitan con 30 minutos, pero atrás de esto que viene, ¿cuánto tiempo de preparación individual, grupal, e inclusive experiencia de cada uno de ustedes tenemos aquí enfrente de nosotros? Bueno, empezamos a leer esta pieza, pues, desde septiembre del 2021. Este, originalmente, pues, estábamos pensando presentarlo, pues, mucho tiempo antes, pero, pues, por diversos motivos, este... El de salud, pues, de salud, bueno. De salud, sobre todo. Fijos de los jóvenes, después, de salud. Y siempre, en el de los jóvenes, todos subimos como dos, dos partes. En septiembre, íbamos a la parte, a la representar a la trabajamos, y se enfermó Luis con las武itas terceras. Y luego, ya, ya, bien, un documento de la orquesta, lo esenciales, todos se cerrantos el año. Vimos, pues, un año nuevo, y la que se programaron para abrir y criar bien ese enfermero. y también empezamos a prepararnos haciendo ese enfermo entonces pues ya presentaba entonces para algunos ya sí que estábamos así como tragos de trabajo no se nos hicieron dos llamadas orquestas entonces no tuvimos tragos así, bien, como ya habíamos trabajado entonces pues nadie quiere que se sepa que no si no es para alguna razón lo bueno que está bien es que se nos tocó un excelente sí, pues sí principalmente motivos pues de salud los tiempos que estamos pasando y ahora todavía pero bueno estuvimos pues preparándolo en intervalos y bueno pues ahorita pues volvemos al fin presentarlo para ustedes ¿y el grupo cuántos años de experiencia? yo oye en grupo ¿cuántos años de experiencia tenemos aquí enfrente nosotros? pues tenemos diversas diversas edades diversos antecedentes pero bueno como grupo pues sí pues nos propusimos hacer el intento entonces pues desde septiembre para ahora ¿cómo se llaman los instrumentos? muy buena pregunta este empezamos por Emanuel con el instrumento un instrumento bastante especial se llama Ovoe acá izquierda va a estar Jorge Gutiérrez la viola que es como un violín pero más grande Luis Anguiz con el más grande de los instrumentos de cuerda el contrabajo también conocido como Tololoche regionalmente con Isidro con el clarinete que también se usa mucho en banda sinaloense es un instrumento base y bueno un servidor con el violín muchas gracias a ti por venir buenas noches gracias por deleitarlos con esta pieza y yo quiero preguntarles respecto a la cuestión de las emociones yo soy una persona altamente sensible y con la música siempre me he conmovido desde niña quiero preguntarles como viven ustedes esta parte mientras están ensayando o en este momento este logran y lo sienten pero luego se paran o les ponueve todo el día mientras ensayan como viven esas partes si pues la verdad pues bueno pues si está esa emoción ese nervio al momento de los ensayos este pues estamos tratando de buscar cosas que quizá en el ensayo anterior no nos dábamos cuenta de que sucedía siguiendo la partitura son muchas emociones este bueno en este tipo de obras pues ya en cuanto al momento de ejecutar pues si es como a veces es complicado encontrar como ese balance de mucha emoción y todo pero también control porque se puede descontrolar todo la música ya va implícita muchas emociones el compositor obviamente son seres humanos muy intensos con cofingenio definitivamente y lo que hacen ellos en cada nota en cada intervalo en la manera que combinan los instrumentos las monoridades las escalas la armonía no funcional con escalas modales etcétera todo lo que hace un complejo el lenguaje de ellos y ahí está implícito una emoción o uno al leerlo pues ya está yo tengo todavía tocando música clásica como que ya te acostumbras a lo abstracto de la emoción del compositor a veces hay unos lenguajes que uno ha tocado mucho más o compositores que hemos tocado mucho más y que ya podemos como que diga tenerlo un poquito más digerido la emoción como nos comentaba Victoria es tanto que Pedro y Lobo se le hacen muy tonal y tiene razón tiene una narración un cuento es otro tipo de obra de característica entonces y aquí en la música uno ya tiene como que diga la intensidad del compositor o lo que quiso expresar como en el cuarto movimiento que tocamos que todo era así muy sombrío muy todo ya tenemos un color un matiz es algo ya en mente como en general y ya nomás tratamos de dar esa imagen esa proyección que el compositor nos pide a través de la partitura pero todo está codificado en la partitura cualquier tipo lo plasman con los matices con las dinámicas fuerte, piano con las articulaciones todo eso con las intensidades con las disonancias con la relajación también que hay a veces en algunas partes como la tensión y el relajamiento de la música lo hacen caminar y te llevan a lo que tú quieras pensar no hay que pensar una cosa cortesamente pero en este caso sí lo hizo con el propósito de ballet un grupo sin censo de teatro y sí trató de reflejar esas escenas así pues muy intensas de la música y creo que el ballet también esa obra nos gustaría comentábamos en la mañana que ensayamos hacerla con un ballet porque tienen como dos movimientos ¿cuándo les faltarían movimientos? dos ¿verdad? la obertura ¿no? así otra cosa que se me olvidó comentar bueno están estos movimientos del quinteto y aparte de eso en el proceso ya de hacer el ballet que se me olvidó decir el nombre se llamaba trapecio en francés pues se le ocurre al coreógrafo pedir dos movimientos más una obertura y otro movimiento que bueno ahorita se me fue el nombre pero igual es lo que pasa entonces ya con un ballet es más fácil como quien diga captar las emociones todo esto y toda esta parte intensa ¿no? pues es lo que más o menos cuando ensayamos vamos por las cosas técnicas por la parte de ensamble de todo de balance de tratarnos de acuerdo muchas cosas pero la música ya va guiando casi casi por sí sola ¿no? y cada quien puede sentir muchas cosas como es abstracto ¿sí? puede sentir cualquier cosa y cualquier cosa es válida yo tengo el sentimiento adecuado no, eso no existe en la música cada quien puede sentir como guste como quiere y qué bueno que proyectamos al menos eso porque es nuestro es lo que son los ejes satisfechos también que nos tenga una audiencia que nos escuche que puedan captar toda esta parte emocional del compositor a través del ensamble gracias y precisamente respecto de lo que comentabas Vicky de la pieza de cómo la comparas por ejemplo con una pieza como Pedro y el Lobo que es muy tonal y que esta pieza en ese sentido contrasta pero lo lo más interesante de todo es que en realidad esta pieza no es atonal es en realidad una pieza tonal a lo mejor no en el sentido más tradicional pero sí en el sentido de que tiene una estructura que obedece a ciertas reglas melódicas y armónicas podemos hablar de cosas como más técnicas de modalidad etc pero es muy interesante porque hablando de tonalidad y atonalidad en este momento surge un movimiento que está explorando precisamente la tonalidad y que de compositores como Schoenberg como Berg como Bebern que decían queremos más libertad en la música queremos liberarnos de estas estructuras armónicas y melódicas para ser más libres y en cambio había otros compositores como Hindemith o Bartók o el mismo Prokofiev que decían miren podemos ser increíblemente libres increíblemente creativos e inventivos sin dejar de ser tonales eso es bien interesante ¿en qué escala musical tocan cada uno? bueno pues bueno más que escala musical pues digamos la afinación de cada instrumento este bueno lo voy pues en do si no es si no es si no es esa es la nota como más baja del instrumento un do y ahí pues ya puedes subir muy arriba en el caso del violín pues bueno tengo cuatro cuerdas cada una afinada en un tono en mi la con el que la con el que afino re y el más grave sol a partir de ahí pues ya este pues puedo sacar más nota y acordes también la viola está este una quinta abajo con a partir de su nota más aguda que es la cuerda de la que digamos suena como mi se me acuerda re sol y una todavía más baja que el violín do el 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 la misma afinación que el violín pero invertida siendo su cuerda más aguda sol la siguiente re la y la super bajísima mi igual a partir de ahí pues este ya con nuestros dedos pues ya sacamos más notas el clarinete pues hay diversos diversas afinaciones del instrumento este en particular si en la en la porque si porque poniendo pues todos sus dedos en el instrumento las llaves pues suena la y a partir de ahí pues ya diversas combinaciones como la flauta dulce un ejemplo pero algo parecido así pues ya quitando o poniendo diferentes combinaciones podía sonar más notas y también pues por el uso de la boca un ejemplo de la de la